... ... Señora consultora de la oficina de coordinación de la ONG, de los generales de brigada, comandante general de la 2ª Brigada de Patería, y otro comandante de la Policía Nacional del Perú, representante de la 3ª Patrovisión Policial de la Generalitat. Autoridades de la comunicación, integrantes de la ONG, público presente. Agradezco, ante todo, a Dios, todo poderoso y a la oficina nacional de productos electorales por haber reconvenido el privilegio de dirigir y ser responsable de todas las acciones necesarias para el correcto funcionamiento de la oficina centralizada de productos electorales de A.T. Trujillo. Le damos la mayor bienvenida a la ceremonia de instalación de la O.T. Trujillo y al tortero de los miembros de México. La oficina nacional de productos electorales, ONPE, tiene a su cargo la verificación, organización y discusión de los procesos electorales en todo el país. Por tal motivo, se han conformado 60 oficinas de neutralidad de productos electorales, siendo Trujillo una de ellas, que tiene por encargo realizar actividades programadas para el desarrollo de las elecciones concretales extraordinarias 2020 del próximo 16 de enero. La oficina centralizada de los electorales de Trujillo tiene una circunstancia electoral que comprende la provincia de Trujillo, la provincia de Otusco, la provincia de Tucán y la provincia de Perú, siendo un total de 4 provincias, 25 distritos y 10 centros poblados, de los cuales tiene proyectado continuar 100 locales de votación para instalar los 5.160 mesas de subracción, lideradas por los 1.960 miembros de mesa y atender a 236.298 electores. Es importante mencionar que en esta institución el proceso electoral se va a desarrollar en dos modalidades, el sistema convencional y el sistema de justicia automatizado. Las actividades que realizará la oficina centralizada en el proceso electoral de Trujillo serán torteo de los miembros de mesa, capacitación de los miembros de mesa, discusión del proceso electoral, trámite de tasas, excusas, justificaciones y asistencia a cargo de miembro de mesa, entrega de credenciales a miembro de mesa, despliegue de material electoral, jornada electoral en tres momentos, instalación, ráfido y suspiro, repliegue de material electoral, procesamiento de resultados electorales. La oficina centralizada de procesos electorales Trujillo se encuentra ubicada en la línea Manuel M. Enrique 783, lugar donde a partir de estos momentos funcionará en el horario de atención de 8 y 3 a 1 y de 14 a 17 horas. La ONDE tiene la visión de llevar a cabo todas las acciones electorales en cumplimiento de los valores de transparencia, compromiso, honestidad e intensidad. Realizando a la ciudadanía que los resultados de los de Trujillo sean el fiel reflejo de la voluntad popular. En tal sentido, estoy por instalar la oficina centralizada de procesos electorales seren Trujillo. ¡Viva la Ode Petrujillo! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! Muy bien, en estos momentos se alcanzarán las cuatro actas para dar conformidad a la instalación de la Ode Petrujillo. Invitamos a la colaboradora a poder acercarse a la mesa principal. En este momento el jefe de la Ode Petrujillo Álex Gómez Sánchez va a dar lectura al acta de instalación de esta Ode Petrujillo. Acta de instalación de la sede oficina de priorizada de procesos electorales Trujillo. Quieto a las 10 y 30 horas del día 11 del mes de diciembre del año 2019 se reunieron en el inmueble Tito en la avenida Manuel Belén Enrique 183 con la organización Puñavera Instituto de Trujillo Provincia de Trujillo Departamento de la Libertad del señor Álex Gómez Sánchez jefe de la Ode Petrujillo 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 a fin de cumplir con las funciones establecidas en el artículo 27 de la D26487L11 y las actividades programadas con ocasión del proceso de fieles congresales extraordinarias 2020 Muchas gracias en estos momentos el propio jefe de la Ode Petrujillo señor Álex Gómez Sánchez estampará su firma y sello correspondiente en las cuatro actas estamos desarrollando la ceremonia de instalación de la oficina descentralizada de procesos electorales Ode Petrujillo inicia con la firma y sello el jefe de la Ode Petrujillo Álex Gómez Sánchez Asimismo para lo propio la presidenta del jurado electoral especial de Trujillo la doctora María Elena Alcández Ramírez filmará las cuatro actas y sellará las mismas en estos momentos invitamos al señor representante Renier José Terrona Sarteaga acercarse a la mesa para la firma respectiva firma y sello correspondiente de las cuatro actas de instalación de la Ode Petrujillo de la Ode Petrujillo de la Ode Petrujillo de la Ode Petrujillo Está procediendo con la ceremonia de instalación de la oficina descentralizada de procesos electorales o de pedagogía. Muy bien, del mismo modo invitamos al señor representante de la Defensoría del Pueblo, doctor José Luis Obrador Batón, a pasar a la mesa principal y firmar las cuatro datos correspondientes y su sello respectivo. Vale precisar que la oficina descentralizada de procesos electorales Trujillo está ubicada en la avenida Manuel Rivera Enríquez, 783. Asimismo, invitamos a la señora Clio Vilches González, gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la Hombre y la Libertad para la firma respectiva. Se está procediendo con la firma, sello. del acta de instalación de la oficina descentralizada de procesos electorales Trujillo. Asimismo, invitamos al general de brigada del Ejército peruano, Orlando Alberto Herrera Lama, comandante general de la 32ª Brigada de Infantería para la firma respectiva. Adelante, por favor, comandante. Gracias. 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 Muy bien, invitamos asimismo al comandante de la Policía Nacional de Perú Marco Antonio Quezada Tábara representante de la tercera macroregión policial de la libertad para la firma y sello correspondiente de estas cuatro actas de instalación de la oficina descentralizada de procesos electorales ODP Trujillo Gracias por ver el video Muchísimas gracias Acto seguido, el jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales hará entrega del acta de instalación a la señora presidente del jurado electoral especial de Trujillo Les invitamos a ponerse de pie para el recibimiento y la fotografía oficial correspondiente El acto de entrega en este momento por parte del jefe de la ODP Trujillo al presidente del jurado electoral especial de Trujillo Podría mostrar por favor la foto Muchísimas gracias, pueden tomar asiento Muy bien, señoras y señores De este modo ha concluido la instalación de la oficina descentralizada de procesos electorales de Trujillo y la de la ODP Trujillo